Me queda tanto poder quererte que no sé Si en esta vida hay suficiente tiempo o ha de ser después Son tantas cosas las que quiero dejar al lado de tus pies Que nada pueda separarnos otra vez Cuando me miras dulcemente yo no sé Siento que el mundo está a mi lado y va brillándome Dame tu mano suavemente, dame tu brazo de mujer Que nada pueda separarme de tu piel Cada mañana al despertarme yo no sé El mundo corre, ya es tan tarde y nada puedo hacer Está mirándome la vida y está riéndose de mí Porque camino sin destino, sin saber dónde ir Cuando las obras me entristecen la mirada Una sonrisa y lentamente se me va Cuando me miras dulcemente yo lo sé Siento que el mundo está a mi lado y va brillándome Dame tu mano suavemente, dame tu brazo de mujer Que nada pueda separarme de tu piel Cada mañana al despertarme yo no sé El mundo corre, ya es tan tarde y nada puedo hacer Está mirándome la vida y está riéndose de mí Porque camino sin destino, sin saber dónde ir Cuando las obras me entristece la mirada Una sonrisa y lentamente se me va Ah, 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 ah Gracias por ver el video.